¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Cobarde! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Ya no puedo mirar esto! ¡Karen! ¡Llama a Grace! ¡Tenemos una pelea! ¡Estoy en ello! ¡Hola! ¡Grace! ¡Hay una pelea! ¡Míralos descansando allí! ¡No van a pelear de verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! Una vez más. ¡Ya estás acabado! ¡Eres solo un bebé! ¡Solo estaba bromeando! ¡Oye, imbécil! ¿Qué estás mirando? ¡Deja de meterte en mi falda! ¡Hazlo! 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 ¿No lo entiendo? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ustedes dos al salón! ¡Chicos! ¡El espectáculo ha terminado! ¡Ahora Grace va a acabar con ustedes! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Es todo por ti! ¡Vamos con Grace! ¡Oh! ¡Finalmente se acabó esta pelea! ¡Estos adolescentes son demasiado salvajes! ¡Tenemos dos candidatos para ser expulsados! ¡Más refresco de vampiros para el resto de nosotros supongo! ¡Chicos! ¡Es todo! ¡Terminó el espectáculo! ¡El verdadero espectáculo! ¡Está en el salón! ¡Grace los va a regañar! ¡Muy feo! ¡Oh, sí! ¡Grace da miedo! ¡Nosotros también podemos pelear! ¡Están locos! ¡Terminarán igual que esos dos! ¡Puedo ganarle fácil! ¿Qué dijiste? ¡Esperen! ¡Pueden hacer algo mejor que eso! ¡Llegaron los payasos! ¡Urus! ¿Tienes algo rico para nosotros o qué? ¡Andando! ¡Mus! ¿Ya viste a tus amigas? Me acaban de decir que están de camino a la escuela. Se toparon con Wen y todo su equipo de amigas. ¡Deberíamos terminar finalmente con Wen! ¡No, chicas! ¡Basta de esta brujería!